¡Hey, hey, bellezas! Aquí estamos una vez más con un nuevo video para el canal. Del día de hoy nos pasaremos los juegos más extremos de Teamwork Puzzles en Roblox. Así que sin más, comencemos. Teamwork Puzzles X. Para esto me acompaña mi amigo Maggie. Hola gente de YouTube. Bien, Maggie, vamos a pasarnos esto modo speedrack. Así que necesito que sea súper rápido. Lo voy a intentar. Mira, voy a presionar este botón. Bueno, de hecho, presiónalo tú y yo voy a avanzar, ¿ok? Rápido, corre, 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 corre. Me voy a quedar aquí y tú vienes. ¡Vamos, tú puedes! ¡Bien! Ahora entre los dos presionamos este botón. ¡Ok! Bien, perfecto. Y ahora tenemos que saltar. Rápido, ten cuidado, Maggie. Intenta no pisar eso en rojo porque si no es fardo. ¡Soy experto! ¡Oh, qué bueno! Bien, ahora sí subimos. Bien, ahora creo que te tengo que ayudar desde acá, Maggie. ¡Perfecto! A ver, presiono. Bien, sube. Y ahora cada uno tiene que escoger un color. ¡Quiero el verde! Yo voy a escoger el azul entonces, ya que escogiste el verde. Y voy a saltar aquí. ¡No te muevas! ¡Ya! Ahora sí, sube. ¡Bien! ¡Lo logramos! Aquí hay un camino. Sí, hay que pasar esta parte agachado. Así que, mira. Mira, suena súper extraño. Tenemos que llegar al final del mapa. ¡Perfecto! Ahora tenemos que presionar esto rapidito. ¡Bien! ¡Easy! ¡Lo logramos! Llegamos al portal y el tiempo récord. Tiempo récord. Tiempo récord. Mira eso. Menos de un minuto. ¡Let's go, chicos! ¡Let's go! Siguiente nivel. Colores. Tenemos que escoger un color acá. Voy a escoger el naranja. Suena rosa. Tenemos que saltar solo arriba de los colores, ¿ok? No te vayas a caer. Vale, ahora salto por aquí. Y espérame. Salta. No te vayas a mover. Pesas mucho. Ya, ahora espero de aquí y espero que vengas. Vale, ahora te espero a ti. Rápido. Tenemos que quedarnos como en el centro para no caernos. Aquí hay un botón. Te hago. Ahí, espérate, espérate. Tienes que ir por tu color, ¿ok? Ok. No te vayas a confundir. Vale, salto, salto. Rápido, lo tenemos. Aquí está la puerta. Voy ligando. ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! ¡En otro tiempo récord! ¡Sí! 32 segundos. ¿Es en serio? Vamos entonces a lo que sería el tercer nivel, que se llama turre. ¿Estás preparado, Magui? Siempre listo. ¡Oh! Fuiste primero que yo. Ok. Aquí uno de los dos tiene que avanzar primero. ¿Quién avanza? Avanza tú. Voy yo. Vale. Salto, salto, salto. Me quedo acá. Tienes que venir. Rápido. ¡Bien! Ayúdame a subir. Subí por la escalera. ¡Vale, gracias! Ahora tenemos que agacharnos, ¿no? Sigue al camino de las flechas. ¡Vale! Mira eso. Competencia de carreras. Carreras de agachados. Carreras de agachados. ¡Bien, sí! Ahora... Subí tú. ¿Subo yo? Ah, ok. Vale. Perfecto. Tengo que subir. Uno de los dos tiene que subir y quedarse arriba. Voy yo primero, entonces. ¡No sueltes! Bien. Ahora sí. Presiona el amarillo. Vale. Espero que subas. No sueltes. ¡No! No voy a soltar. Confía, confía. Ahora, anda el rosa. Siempre yo. Bien. Tienes que presionar el botón que queda arriba, ¿no? Es por tiempo. ¡Ya! Y me tengo que regresar. Regresa. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Rápido! ¡Cole, cole, cole! ¡Lo tengo! ¡Quedan pocos segundos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Chiji! ¡Uy! Hemos partido otro récord, creo, ¿no? ¡Nuevo récord! ¡Oh! ¡Menos dos minutos de nuevo, chicos! ¡Estamos demasiado pro! Siguiente nivel. ¡Dividir! Se supone que en teoría cada de los niveles se ponen más complicados. Ya lo estoy viendo. Uno de los dos tiene que avanzar primero, por lo que veo. ¿Quién avanza? ¡Tu primero! Ok. Voy yo primero, entonces. Salto. Salto. Bien, lo tengo. Ahora salto por aquí y tienes que encender el verde. Vale, gracias. Bien. Salto. Uno más y ahora el rojo. ¡Pasa rápido! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Lo tengo. Presiona el azul. Vale, voy a presionar el azul, entonces. Aquí está. Ya puedes subir. ¡Bien! Tengo que ir para allá, ¿verdad? Sí. Vale, salto. Salto. No puedo tocar esos rojos, chicos, porque si toco los rojos voy a regresar al principio y el fardo, todos tenemos que regresar. A ver, salto por aquí. Ya voy llegando. Bien, lo tengo. Entre los dos. Ya. Entra tuyo, creo. Vale, espérame ahí. Yo voy al otro lado, ¿de acuerdo? Ok. Bien. Tengo que regresarme porque en teoría tengo que ayudar a que él pase desde aquel lado. Y él va a ayudar a que yo pase. Así que vamos aquí. Salto. Salto. Bien, lo tengo. Y aquí subimos. Salto. Bien, ya está. Perfecto. Ahora, yo debo pisar el rosa. Aquí está, lo piso. Y él avanza. Muchas gracias. De nada, no hay de qué. Bien, me ayudó a mí a pasar. Sí, lo tenemos. Ya, chichi, casi. Ahora no puedes caerte. Vamos, Maggie, tú puedes. Sí. Sí, lo has conseguido. Bien, let's go. Creo que otro tiempo récord, ¿no? Sí. A ver, pisamos. Sí, GG. Bien. Un tiempo récord de un minuto. Wow, este nivel es súper complicado. Siguiente nivel. Ciego. Vamos a ver qué tal es esto. Ok, aquí básicamente uno se tiene que quedar a presionar el color mientras otro avanza, ¿de acuerdo? Maggie, te vas a quedar tú. De acuerdo. Vale, ahora sí, voy a avanzar yo. Tengo que seguir el camino de las flechas y presiona el verde, ¿ok? El verde es el rojo, el rojo. Presiona el rojo. El rojo es el primero. Vale, gracias. Te voy a indicar los colores. Amarillo ahora. Presiona el color amarillo. Vale, gracias. Salto. Tenemos que irle indicando los colores a Maggie. Ahora el verde presiona. Ahora sí toca el verde. Bien. Salto. Rápido, rápido. Y ahora presiona el amarillo. Esto es muy fácil. Sí, es muy fácil. Solo que tenemos que estar comunicados. Si no estamos comunicados puede ser de verdad difícil. Ahora el color azul. Presiona el color azul. Vale, lo tienes. Bien, perfecto. Salto. Queda poco. Queda un solo color. El color verde de nuevo. El color verde. Bien. Sí. A ver, salto. Salto. Bien. Ahora tengo que agacharme y tengo como otra sección, ¿ok? Creo que de aquí puedo ayudarte. Aquí puedo ayudarte a pasar. Dime el color. Presiona el color rojo. Avísame cuando lo pases. Amarillo. Listo. Presiona el botón verde. Vale, voy por el verde ahora. De nuevo amarillo. Amarillo. Me vas indicando. Azul. Azul. Bien. El verde. Verde. Listo. Sí. Bien. Lo hemos pasado. Bien. Ahora hay que tocar. Falta abrir esta puerta. Entre los dos. Vamos. Sí. Llegué. Lo hemos logrado. Otro tiempo récord. Bien. Let's go, chicos. 1 minuto 49 segundos. Let's go. Último nivel. Precisión. Ok. Hay que ser sumamente preciso aquí. Magui, escoge un color. Escoge el verde. Siempre escoge el verde. Bueno, salta con cuidado. Bien. Ahora voy saltando yo. No te muevas. Pesas mucho. Ok. Presiono acá. ¿Y ahora? Uno de los dos tiene que avanzar. Estoy viendo. Claro. Avanza tú, Magui. Y yo voy a quedarme acá. Y voy a traer el cubo. Trae el cubo a este punto. Sí, sí, entendí. Tengo que traer ese cubo por el laberinto. Pero no podemos estar los dos porque podemos perder. Y va a ser un efardo. Así que con cuidado lo muevo. A ver. Hay que tener un poco de precisión aquí, chicos. Porque si no va a ser un efardo. A ver. Por aquí. Uy. No puedo tocar eso rojo. Y el cubo se mueve súper extraño. Vale. Con cuidado lo tengo. Ya está. Ahora lo muevo aquí en esta dirección. Creo que lo voy a mover derecho. Ya está. Y ahora lo voy a empujar aquí. Bien. Ya. Está. Perfecto. Bien. Ahora te voy a ayudar a pasar. Me quedo acá. No te muevas. Sí, no me voy a mover. Tranquilo. Bien. Ya. Lo tienes. Presiona el botón. Vale. Gracias. Y ahora. Con cuidado. Está súper peligroso eso. Mira. Tengo que pasarlo por ahí. Vale. Vamos a ir con cuidado. Que no se me puede caer. Porque si no hay que repetir todo desde el comienzo. Y va a ser el fardo. Lo tengo. Bien. Sí. Sí. Bien. Avancemos. Bien. Ahora aquí qué hacemos. ¿Quién va arriba? Yo supo. Ah, vas tú. Porque eres el verde. Bien. Entonces yo tengo que ir por debajo, ¿no? Se abrió una puerta. Vale. ¿Abriste esta puerta? Ahora sí. Avancemos. Ya está. ¿Y ahora? ¿Tú cómo llegas? Uh, llega desde arriba. Bien. Ahora los dos tenemos que presionar aquí. Y claro. Cada uno tiene que irse por sus colores. A ver. Está. No. Me caí. Espera. Lo tengo casi. Ay. Me caigo. Ya está. Bien. Sí. Chiri. Lo hemos logrado. Let's go. Y bastante fácil. Bien, chicos. Estamos en lo que sería Team World Puzzles Lava. Literalmente tenemos que sobrevivir a la lava. A ver. No se desesperen, por favor. Saltó. Saltó. Me quedo acá. Vengan. Pasen. Voy a quedarme aquí. Corran. Corran. Vamos. Se puede. Ahora tengo que subir por la escalera azul, ¿verdad? Sí. Subo. Y tenemos ahora que ayudar a los que se quedan de abajo. Tenemos que ayudarlos a todos porque va a subir la lava en breves segundos y si no se van a chincharrar abajo. Vamos. Corran. Vamos. Avancen que queda poco tiempo. No se queden. Queda un segundo. Rápido. Corren. Corren. No. La lava ya empezó a subir. Amigo, ayúdame. Ayúdame a subir. Necesitamos a dos personas aquí. Por favor. Necesitamos. Ahí ya está. Vale. Salta. Tienes que saltar el último. Bien. Gracias. Ok. Voy a presionar acá. Tienen que subir del otro lado. Suba. ¿Pero por qué se tiró? Tienen que subir. Vamos. Bien. Vamos, amiga. Tú puedes. Tienen que presionar el botón amarillo. Bien. Lo tiene. Vamos. Rápido. Cole, 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 cole. Ahora yo tengo que ayudar a que vengan. Así que me voy a quedar acá. Voy a presionar. Vengan. Tienen que saltar. Vamos, Tocina. Tú puedes. Rápido, rápido. Vamos, amiga. No. Se tiró mal. Pobre. Bien. Lo tenemos. Hemos completado la primera etapa, parece. Vale. Rápido. Corro, corro, corro. Llegamos a la cima. Bien. Ya desde aquí no nos atrapa la lava. Perfecto. Hemos completado la primera etapa, chicos. Bastante fácil. Etapa 2. Comenzamos con lo que sería la etapa 2. Ok. Aquí, por lo que veo, creo que hay como una especie de puente y hay que presionar. Dos personas tienen que quedarse a presionar el rosa. Así que vamos a ir avanzando nosotros. Rápido. Corre, corre. Tenemos que ir. No. Pero no suelten. Nos queda poco tiempo para que suba la lava. No troleen, por favor. Pero ¿por qué suelta? ¿Por qué suelta, güey? Aguanten. Aguanten un poco. Que si vamos al otro lado, podemos presionar el celeste y así podemos a... Pero por... Literalmente, si a alguien se le ocurre soltar el botón, voy a perder. Voy a caer directo en la lava. Así que mi vida depende del que está presionando el botón. Vamos a ver. ¿Faltó? Bien. Por fin. Vengan. Ahora los espero yo. No sé por qué sueltan el botón. Son demasiado troleros. Los voy a esperar aquí. Vengan. Amiga. Amiga. Está súper lagueada. Bien rápido. Te espero. ¿Salta? Uno más. Uno más. Bien. Sí, lo lograste. Ahora tenemos que presionar el botón amarillo en los dos lados. Aquí hay uno. Bien. Del otro lado. Uy, ya lo presionaron. Rápido. Es por tiempo. Tenemos que regresarnos. Corre, 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 corre. Diez segundos. Rápido, corre, corre. Rápido. Lo tenemos. Let's go. Tenemos que ayudarnos a subir acá. Bien. Perfecto. Ahora aquí. Creo que si presiona acá, sube, ¿no? Ah, no. Es el otro botón. Es el otro botón. Lo siento. Pobrecitas. No podían subir. Me equivoqué. Ahora, tenemos que subir por acá, en el verde. Y tienen que ayudar. Oye, amiga. Está súper bugueada, güey. Está súper bugueada. No sé qué internet tienes. Vale, ahora sí. Avancemos. Rápido. Vale, corre, corre, corre. Presionan lo negro. Y ahora tienen que subir. Ahora tienen que subir por aquí. Suban, suban, suban. Rápido. Oye, amiga. Está súper lagueada, güey. Está súper lagueada. No. Hay una que se quedó abajo. Parece que no quiere subir. Y ya, ya, chicos. Nos hemos pasado la segunda etapa bastante fácil. Let's go. Etapa 3. Bien. Por lo que veo, aquí hay como dos puentes. Como que un lado azul y un lado amarillo. Tengo que escoger uno de los dos. Pero creo que los dos tienen que tener apoyo de ambas partes. Así que, bueno. Voy a presionar aquí el azul por lo que veo. Porque ya hay una escalera y todos están subiendo. Vamos rápido. Que nadie se quede abajo. Porque si no es fardo. Vale. Habilitaron un puente. Así que tengo que subir muy rapidito. Y aquí presiono el verde para ayudarlos a ellos. Ok. Aquí tenemos que ayudarnos entre ambos bandos. Hay que ser muy colaboradores. Ok. Ahora, yo presionando el rojo puedo ayudar el otro lado. Así que ya ahí van a ir subiendo. Y falta que yo suba, obviamente. Uy, la lava. La lava empezó a subir, chicos. Corran, corran. Hay que presionar los dos blancos para que se abra la puerta. ¿No se quedó nadie? Parece que se quedó. No. Parece que se quedó una chica abajo. ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicos? ¿La ayudo o no la ayudo? Uf. Me la voy a jugar, ¿ok? Creo que voy a buscar. Voy a rescatarla. Creo que si de este lado la puedo salvar. Bien. Presiono acá. Y tenemos que... No, amigo. ¿Por qué te tiraste? Ahí subió. Amiga, no tenías que subir. Primero tenías que presionar el botón. No. Amiga, baja y presiona el botón que yo te puedo ayudar a subir. Todavía hay tiempo. Amiga. Ay, me la voy a jugar, chicos. Me la voy a jugar. Creo que me voy a ir por la lava. Literal. Rápido. Me voy. Rápido. Rápido. Corre, corre, corre. Rápido. No me queda tiempo. No me queda tiempo. Bien. No, no, no. Hoy subo. Ay, no sé cómo la he revivido. Literalmente, chicos. Es como cuando le haces la tarea y el examen a tu compañero. Literalmente le hice todo a la chica. Ven, subamos. Por lo menos se cumplió el objetivo. La salvé. Le salvé la vida. Bien. Sube. Lo que falta es que no entre. Bien. Sí. Lo hemos nominado. Lo viene a salvarla. Gracias. Esto va a estar complicado de pasar, chicos. Porque miren, tenemos que presionar varios colores y esperar que los demás suban. Y esperar también la buena voluntad de los que suban para que arriba presionen otro botón y nos ayuden a subir. Oh, y nos dan demasiados pocos segundos. Esperamos que lo puedan pasar bastante fácil. Hay gente que ya está arriba. Vamos a confiar en que van a presionar el botón y nos van a ayudar a subir, sí o sí. A ver. Hay muchos que subieron. Así que ahí deberían ya presionar los botones para ayudarnos a subir a nosotros. Bien, lo tengo. Saltó, saltó. Tapio, no suelten, por favor. No suelten. No suelten. A ver, salto. Lo tengo. Bien, subo. Por favor, no suelten. Si no sueltan el botón, puedo llegar arriba. Pero no. No, wey. Esto va a estar imposible. Vamos a siempre saltar el botón. Dos mil años más tarde. Vamos de nuevo. Intenten subir. Me voy a quedar siempre abajo esperando. Tengo demasiados intentos en este mapa, pero es que literalmente sueltan el botón, chicos. Se está perdiendo mi paciencia. Vamos, todos suban. Los espero aquí abajo. Vamos a esperar que suban como cuatro o tres y yo creo que es más que suficiente. Vamos. Da tiempo de subir. No suelten el botón, por favor. Vamos rápido. Cuales, cuales. Saltó, saltó. Yo creo que es esta, chicos. Esta es la que paso. Vale, lo tengo. Bien. Ahora, tenemos que volver a repetir la hazaña. Si se quedan aquí, yo presiono el botón de arriba, chicas. No se muevan. Quédense ahí. Confíen en mí que lo voy a lograr. Vale, muy rápido. Saltó, saltó. Bien. La idea es llegar arriba y... No, pero ¿por qué? ¿Por qué me sueltan el botón? No, pero ¿por qué me sueltan el botón? No, pero ¿por qué me sueltan el botón? Gracias por ver el video.